No podemos concluir la jornada sin saber qué va a pasar con el clima, con el tiempo. Atención porque vamos a tener un viernes con lluvia. Mínima de 23 grados, máxima de 35. El sábado en las primeras horas lluvia, luego mejora 20 grados la mínima, 23 la máxima. El domingo se esperan temperaturas que irán de 16 a 28 grados con nuevo ciudad barrio.